Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer, bienvenidos a un nuevo vídeo del canijo Episodio número 36 de esta nueva edición Y de un win me dice Este chico creo que tiene algo que decir Rococelic, ponte a hacer pesas o algo así, colega Pero se te pega una paliza Aquí la chica, mi amiga, dice No te hundas por este partido, es que perdimos el partido Contra los... ahí lo tenemos Contra los Hornets, que lo simulé Por eso lo perdimos Y vamos a jugar contra los San Antonio Spurs ¿Y por qué son importantes los San Antonio Spurs? Pues aquí lo tenéis, perdón Aquí lo tenéis 67% es el equipo de la liga que más interés tiene en mi traspaso No digo, no digo, no digo que vaya a irme a los Spurs No lo estoy diciendo Pero, 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 pero Si me fuera a algún sitio Si los Celtics por lo que fuera Nada, a quién quiero engañar No me voy a ir de los Celtics De momento vamos bien He simulado un montón de partidos Pero aún así estamos en... Creo que empatados O a medio partido De los Cleveland Cavaliers Y solo un partido por detrás, creo De los San Antonio Spurs O sea que hoy ganamos Nos ponemos casi seguro Prácticamente líderes de la liga Así que... Adelante con el partido que por fin va a ser un partido de estos de media Ahora que os gustan Grabado en directo Comentario Live Para todos vosotros Desde RKO Cincinnati El Doctor Amor El Doctor Amor Os escucha Pues ahí vamos Vamos a ver si soy capaz de jugar mejor Que Tony Parker O en general de jugar bien Me está costó Me está costando mucho Meterme en las votaciones de playoff Básicamente porque... Bueno, pues porque cuando subí la dificultad Pues estoy haciendo unos números Digamos... No Digamos justitos Porque estoy jugando yo en 6 minutos Y la simulación del juego a 12 minutos Así que mis estadísticas habría que multiplicarlas por 2 Entonces Rock ¿Por qué no pones la simulación a 6? Porque este año lo han quitado Que yo sepa Corregidme si me equivoco Por favor, por favor, corregidme Y no se puede cambiar Justamente para que no saques ventaja de esto Y si te lo quieres currar Pues tienes que jugar Mierda Tienes que jugar partidos de 12 minutos Que es un rollazo Pero también me parece bien que se premie A quien hace partidos de 12 minutos Sinceramente Venga, vamos allá Un bloqueo Buah, muy mal, muy mal Rock Muy mal, pero ahora me pasa Si... Oh, quería hacer el mate Bien, bien, bien Estoy mirando un video tutorial De cómo hacer los mejores mates Y la verdad es que la cosa es bastante aleatoria O sea, depende mucho de muchos factores Mierda Y... Y bueno Pues básicamente que tienes que tener un poquito de suerte Y ya está Para hacer un mate chulo Si que es verdad que tengo que hacer mates de línea de fondo Que son los más... Vamos Otra asistencia ¡No! Atención al chupito ¡No! Eh... Tengo que hacer más mates desde línea de fondo Son para mí un poco más difíciles de hacer Por lo menos con esta cámara Eh... Porque esos son bastante chulos Y no los habéis visto Bueno, visteis uno Que era el mate Jordan Muy chulo Pero... Que lo puse en una repetición No en un directo ¡Ah! Vale, vale Entonces eso va a costar un poquito más de hacer Pero lo vamos a intentar Atención ¡Joder! Cómo las meten, tío Bueno Eh... No sé si lo visteis Lo puse Puse un tuit el otro día De un entrenador filipino Creo que es ¡Atención! ¡Por encima! De... No sé quién era el número 22 De Splitter ¡Bum! ¡Qué matazo, eh! Mira, 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 mira ¡Bum! ¡Qué guapo! Yo creo que este no... Yo creo que este... Yo creo que este no lo había hecho, eh Creo que este no lo había hecho nunca Espérate, eh Muy guapo, eh El mate Mira, 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 mira He metido ahí un poco Entrado de refilón De ángulo Yo creo que ahí A ver ¡Psss! Mira, mira Mira, mira como dobla las piernas Splitter no llega Gilmore me está pidiendo el valor En plan ¡Pásamela, pásamela! ¿Cómo te la voy a pasar si estoy machacando? ¡Psss! Y mira, mira como enseguida se le va la cara Mira, mira Mira como posa para la fotografía ahí ¡Hola! Espera, espera, espera Lo vamos a hacer un poquito mejor Y... ¡Hola! Vale, ya está Ya está, Rock, que te vas Rock, que se te va un poco la olla Bueno, vamos ganando de tres Tenemos que ganar Es uno de los dos partidos contra los San Antonio Spurs Esta temporada Sabéis que los equipos de la conferencia este Y la conferencia oeste Solo juegan dos veces el uno contra el otro Los que son de la misma conferencia Juegan hasta Juan, cuatro creo A menos que sean de la misma división Que entonces juegan seis o ocho La verdad que no lo sé eso Bueno, lo digo porque como hay mucha gente que me dice No sigo la NBA, pero No, métete para adentro, Salinger Me dicen No sigo la NBA, pero veo tus vídeos del canijo Bueno, pues entonces yo explico cosas Que son muy obvias a lo mejor Para aquellos que seguís mucho la NBA Pero no tanto para aquellos que no Vamos, vamos, vamos ¡Bum! ¡No! Bueno, pues estaba diciendo Cuando, antes de pegar el supermate Que el entrenador filipino Estaba harto de que su equipo no pillara Bueno, de que le pillaran rebotes ofensivos a su equipo Igual que yo, ¿no? Con los chupitos No, 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 no Ahí, ahí, ahí No, 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 no Ahí me he flipado Ahí me he flipado mucho No he visto a... Pero defiende, tío Salinger Bueno, entonces estaba harto de que le pillaran todos los rebotes Y dijo, mira, ¿sabes qué? Que os voy a dar Creo que eran dos euros o así Creo que los jugadores tenían que pagar dos euros o así Por... Uf, que pase Vamos Uy, que mal Tenían que pagar dos euros por cada rebote ofensivo Que les pillaran O sea, igual que aquí hacemos el... ¡No! Joder, qué mal estoy jugando Igual que aquí hacemos el chupito No, no, eso es, ¿no? Que estoy jugando súper mal Eh... Igual que aquí hacemos el chupito Pues... Mira, ya perdemos de cuatro Pues ahí tenían que pagar Eso estaría bien, ¿eh? Estaría bien que... Además es que es cada... No sé si es el jugador que le tocaba coger el rebote O todos los del equipo, ¿sabes? Eso molaría, molaría mucho Eso si lo hubiera hecho yo en mi época de... Bueno, de hecho, cuando yo era entrenador Había un entrenador en el club en el que yo estaba Que... Que daba... Que daba dinero De hecho, yo lo hice Pero yo lo hice de forma que nunca tuve que pagar Pero... Es en plan... 20 euros si metes 20 puntos No sé qué Y las jugadoras Las muy hijas de... No, todas preciosas Y muy buena gente Las muy cabronas Cuando había dinero por medio No veas cómo se motivaban, ¿eh? Bueno... Frenad sus contraataques No carguemos los rebotes en contraataques Vale, muy bien Estoy solo en C positivo Estamos perdiendo de cuatro Llevo solo cuatro puntos y una asistencia De momento el partido no pinta Como que vaya a ser una exhibición del canijo Pero tengo que empezar a cambiarme el peinado o algo Es que no hay peinados que me gusten Pero había mucha gente Y algunos me lo estáis diciendo Que lo que más os gustaba del canijo el año pasado Era... Bueno, sus rastas Sus no sé qué Así que algún día le vamos a poner eso Pero vamos a buscar la forma de explicarlo Integrarlo un poquito en la historia ¿No me defendéis? Bueno, pues si no me defendéis... ¡No! Bueno, perdemos de ocho Ojo porque este partido se complica Y estos sí son uno de los mejores equipos de la liga, ¿eh? Vamos que me voy Vamos, Gilmore Bien ¡Pero mete! Pero ¿cómo rectificas delante? Hoy va a ser uno de esos partidos, ¿eh? Hoy va a ser uno de esos partidos Vamos, vamos, ahora sí Vamos Bien, pase para asistir Estoy pensando una cosa Los Celtics molan Y sabéis que yo si fuera por mí me quedaría Vamos, aquí hasta que tal Pero... También... ¡Oh! ¡Robo, robo, robo! Vamos, no voy a hacer el mate chungo Porque si no este tío... ¡Ah! ¡Venga! ¿Cómo puede ser que Tony Parker... ¡Eh! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Que me ha roto el culo No ¿Cómo puede ser que Tony Parker corra más que yo, tío? Es que no... no... esto no está bien Mira cómo me mira Como diciendo así También quiero ganar un título alguna vez con el canijo, ¿vale? Entonces, ¿qué os parecería si hago una encuesta? Y en la descripción la pondré, si no me equivoco Si no me olvido, si me olvido ponerlo en... En la... No, hagas esta falta, hombre Ponedlo en la descripción... O sea, ponedmelo en Twitter ¡Oh! ¡Que te has olvidado! Pero voy a poner una encuesta para que me digáis ¿Qué preferís? Por lo menos para esta temporada La que están jugando en este momento, ¿eh? Que me queden los Celtics O que pide el traspaso a los San Antonio Spurs Tenemos que tener en cuenta que Aparte de que soy un fan de los Spurs Quiero decir que tampoco sería irme a los Lakers Eh... aparte... no Sí, no Vale Aparte de que soy un fan de los Spurs Son el mejor equipo de la liga Y son el equipo que más interés tiene en ficharme O sea que realmente Sería todo... Perfecto, ¿no? Cuadraría todo perfectamente Entonces, ¿qué queréis? ¿Que me queden los Celtics lo que queda de temporada? O que me vaya... O que pida el traspaso Solicite el traspaso a los San Antonio Spurs También para que haya un poquito de salseo y tal ¿No? ¿Cómo lo veis? ¿Sí? Bueno, pues en la descripción Vamos, en la descripción tenéis la encuesta Entráis y votáis Tendréis dos opciones No os garantizo que vaya a hacer... Bueno, sí Debería garantizar que voy a hacer lo que pone... Lo que decía la mayoría, ¿no? Bueno, no sé Bueno, lo voy a decidir... Claro, iba a decir Lo voy a decir después del All Star Pero claro, después del All Star no... ¡Oh! No, venga ¿Cómo va a ser permitir a anotar si le he defendido bien? También me gustaría mucho estar en la competición En el concurso de mates Pero no sé... ¡Vamos! ¡Oh, qué buena! No la... Pero no la falles, tío Pero debería llevar seis asistencias Venga, por lo menos estoy sumando rebotes Porque los Spurs tampoco es que estén muy acertados Vale ¿Qué haces, Salinger? Salinger, ¿qué haces? Venga Me meto Vamos Ahora Llegas Bien, 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 bien Bueno, pues quiero estar en el concurso de mates Tengo mucho a mate Y pego bastantes mates No sé exactamente Qué hay que hacer para entrar en el concurso ¡Oh, casi! No sé si hay que tener... No sé No sé, no sé qué hay que tener Si alguien lo sabe, que me lo diga Que me está dando buenas vibraciones ahora el partidito No voy a hacer un gran partido Pero bueno ¿Dónde está... ¿Dónde está Kaui Leonard? ¿Está lesionado o algo? O... O... Creo que... Creo que tenía que renovar A lo mejor se les fue Y no han fichado a nadie, ¿no? Ron Gordon parece que es un rookie Danny Green ya estaba Matt Bonner ya estaba Splitter Tony Parker Patrick Mills Kylie Anderson ya estaba Corey Joseph Acey Campbell parece un rookie también Harry Potter Otro rookie Boris Dio Pues no está Kaui Leonard, ¿eh? Bueno Venga, nos pide el entrenador contraataques Así que lo vamos a intentar Voy a intentar robar algún baloncillo ahí O salir con mi super rebote Poder reboteador Y eso que... El rebote O sea, es todo posición Porque no he subido ni una Ni una... ¿Cómo se llama? Bueno, nada Que no he subido nada de rebote Pero nada O sea, está al mínimo Está a 25 No puede tener menos de rebote Pero aún así pillo rebotes a veces De vez en cuando Rebote Falta personal ¿Pero qué falta? ¿Pero cómo? Mira qué cara se le pone a Doc Rivers Pero qué mierda de... Qué mierda de falta es esa, tío ¿Cómo voy a hacer esa falta yo? ¿Cómo voy a hacerle falta yo a Splitter? Ahí estamos, robo 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 Bueno, pues nada Métela tú, Salinger Bien, 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 bien Asistencilla Robecillo Y de momento Salinger está siendo el mejor jugador del partido Yo el más completo Pues estoy haciendo un poquito de todo No, no, no intenté robar más Rock, no intenté robar más Que llevas tres faltas Que ya son muchas ¡Oh! Me la he pasado por debajo de las piernas Vamos, me voy Veo el camino ¡Oh, mierda, mierda! Puto Tony Parker ¡Róbala! ¡Ah! ¿Y ahora por qué me...? Eso es robo ¡Ah! De verdad, qué rabia, eh Estamos perdiendo de uno Estamos ahí Y me he obcecado Me he obcecado Y no te puedes obcecar en este juego Venga, otro rebote ¿Veis? Ahí salimos al contraataque ¿Veis? Y si este la mete Si este tiene a bien meterla ¡Ah, mierda! Ya me ha parado el contraataque Ya me has parado el contraataque ¿Serás? ¿Serás? ¡Ah! Bien No, la paz es Gilmore Pero si estabas tú solo Bueno, bueno, es igual Ya estamos por delante ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos, Celtics! ¡Vamos! ¿Cómo es el grito de los Celtics? No tengo ni idea ¡Let's go, Celtics! ¡Let's go, Boston! No sé, yo qué sé Ustedes están fallando mucho, eh Los Spurs Que no es pérdida de balón O sea, si me das pérdida de balón Me tienes que dar robo Porque me he quedado yo con el balón ¡Eh, bloqueo! ¡Eh, bloqueo! ¡Bien! ¡Eh, bloqueo! Esa ha sido una asistencia ¡Ja, ja, ja! Bien, Rock, bien, 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 bien Ahora estoy en rojo, eh Estoy totalmente on fire A ver si se nota Bien, 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 bien Venga, a ver si puedo conseguir Números ya hemos visto que no muchos Pero por lo menos el A positivo Porque el A positivo O sea, en el All Star Está claro que no me van a votar Los aficionados Porque no molo lo suficiente Pero sí que puede ser Que los entrenadores me elijan Y para que me elijan los entrenadores Debería estar bien en la carrera para el MVP Y la carrera para el MVP Corregidme si me equivoco Se basa, bueno Hay algunos factores Como ser titular y todo eso Pero sobre todo Bien, otro rebote Pero sobre todo El ser O sea, las notas de compañero ¡Vamos! ¡Bien! Contra ataque Asistencia Partidazo Ganamos de 6 ¡Vamos, vamos! Todo muy bien El canijo está tan lejos de la mierda Que huele a colonia ¡No, no, no, no! ¡Mierda! Es que antes lo digo Antes lo digo Puto Parker, de verdad, eh Cuando hace eso me da una rabia Es que es bueno, tío Lleva 11 puntos Y yo llevo 8 ¡Mierda! Nadie se ha desmarcado ahí Bien ¡No! Pero se la estaba pasando ¡Madre mía! Vamos, Rock Deja, deja Es que, es que Me pasa lo mismo en Dark Souls Bueno, me pasa lo mismo en todo Intento Cuando la cosa está complicada En lugar de ir a asegurar Intento aún arriesgar más Y entonces, ¿qué pasa? Pues que te mueres ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Pásame! Bien, 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 bien ¡Ah! No, no, no he tenido No he estado No he llegado a tiempo Smart TV Venga Venga Que me defiende uno Que no sé ni quién es ¿Quién me defiende? Creo que es uno de los rookies Y está All Inic con Con Mills ¡Bum! ¡Bum! ¡Shakalaka! Mira, 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 mira ¡Hola, Bonner! Cómete mi Bonner No sabes lo que quiere decir Bonner en inglés, ¿no? Bueno, con una N Bueno, pues buscadlo Mate en contacto Estoy en B positivo A ver si puedo llegar a la A Antes de que acabe este cuarto El A positivo parece muy complicado Pero bueno, quién sabe Si me pongo ahí a repartir asistencias No Por ejemplo, esto Por ejemplo, esto Que mi jugador meta un triple Es igual una cosa que no debería dejar hacer Trece puntos lleva Patrick Mills, ¿eh? Entre Vamos Métela Bien, dos más uno Entre Entre Mills y Parker Yo creo que llevan la mitad de los puntos de su equipo Y todos son culpa mía Bueno, en fin Muy bien, muy bien ese dos más uno ¡Ah! Y me sienta Ah, pues muy bien Espero que me digas cosas buenas Vale, vale, muy bien Estoy dentro de mi cara Estoy dentro de mi cara Vale, vamos Smart Cuatro Tres Vas a tirar Tú lo sabes, yo lo sé ¡Vamos! Ahí estamos bien, bien Oye, ganando de ocho, ¿eh? Ojo, ojo Sí, 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 sí ¡Vamos! ¡Fácil! ¡No! Oye, pero Tony Parker ¿Qué pasa, tío? Que es como una bruja pirula Que te maldice cuando está A tu lado o algo, tío Siempre que está por ahí Falló el tiro Pero sí Le había ganado la posición La posición perfectamente Vamos Está rondo Está rondo Estamos jugando con dos bases Porque nos están haciendo presión Es Corey Joseph ¡Ah! Ese robo ¡Vamos! ¡Rebote! ¡Ah! Mierda, 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 mierda Bueno Falta personal ¿Qué? ¿Pero qué falta personal? ¿Era la quinta? ¿Puede ser? No, la cuarta ¡No! ¡Oh! ¿Qué? ¿Pero qué falta haces, tío? Venga, ya está Ya no voy a robar más Ya no voy a robar más Llevo cuatro robos Pero... pero con la de... Pues que si hago otra falta me sientan Tony Parker Pero bueno, hay dos La del rebote Y la del tiro este Que no... no deberían ser ¡Oh! ¡Tapón! Le he hecho un tapón Le he hecho un tapón a Tim Duncan Este momento será recordado para siempre Espérate Le he hecho un tapón a Tim Duncan ¡Mira, mira! Y sin mirar Le he hecho un tapón sin mirar a Tim Duncan Mira El rebote... no lo consigo Y... Ah, no, espera Lo he hecho aquí Espérate A ver qué cara Te estoy mirando, bro Y mira Salinger Este es mi colega Es mi colega de axila, ¿vale? Es mi colega de axila De acuerdo No te metas con su axila, ¿vale? Y... 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 Bueno, un tapón ahí un poco así Pero oiga, también valen Y... ahí lo tenemos ¡Pum! Un tapón a Tim Duncan Mierda Bueno, pero buena defensa de equipo Estoy ya casi en anormal En anormal No, ahora tampoco ¿Retiene demasiado el balón? Sí, pues mira balón ¡Oh! Mierda Vale, vale Me voy, me voy, me voy Hostia puta, tío Tony Parker ¿Cómo me va a defender a toda la pista Tony Parker? Pásame, hombre Que estaba solo Venga, sal, green Venga, bloqueo Bien Bien No Ojo porque se van a poner ahora A tres Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Mira, ¿ves? Hostia puta Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Mira, mira, mira ¿A cuánto he dicho? A tres Pues a dos Tres minutos Y estamos en la mierda más absoluta Y se supone que yo En los últimos cuartos Alá Venga Ahí estamos Empieza a sonar de fondo La canción del verano El canijo está en la mierda Canijo está en la mierda Canijo está en la mierda El canijo está en la mierda Venga, aquí el morazalgo El canijo está en la mierda Canijo está en la mierda ¿Cuánto llevamos sin anotar, tío? Pues nos llevan De momento un 5-0 Creo Hostia puta Como estoy sufriendo Este partido No lo quiero perder O sea, este partido No lo quiero perder Vamos Bien, bien, bien Contraataque Bien, Gilmore Bien 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 Ahí hemos arriesgado mucho Ahí hemos arriesgado mucho Pero Thornton My man My man Marcus Ah, nos ha puesto otra vez por delante Vale, vale Cuatro pérdidas Cinco rebotes Ocho asistencias Diez puntitos Solo llevo diez puntitos Porque no estoy metiendo triples hoy y tal Pero Pasión sobre los tiradores Nada de triples Vale Pero, joder No estoy jugando Si no fuera por las faltas Y por las pérdidas No estoy jugando tan mal Vamos, vamos Aguántale, aguántale, aguántale Aguántale No vayas a robar Por una vez en tu vida No vayas a robar Vale Team Duncan Vamos Venga, hombre, tío Contra dos Team Duncan Pero si está viejo ya Venga, me voy Para el otro lado Bien Uf Cómo he sufrido ahí Mira, mira Cómo enaltece al público ¿Habéis visto cómo enaltece al público? Bueno 65% Ya vamos en la segunda parte Se nota que hemos mejorado Vamos, ahí vamos No hagas la falta No hagas la falta No hagas la falta No hagas la Qué bueno es Vamos Bien, 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 bien ¿Quién se abre? ¿Quién se abre? Ah, no os habéis abierto bien Vale, vale Ya está, ya está Tranquilos 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 Venga, sal Bloqueo No No lo hemos hecho bien ahí, eh Zorton Ya la tienes, la tienes Da el balón Falta Bien, 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 bien Tendría que haber jugado Tendría que estar jugando a lo mejor Un poquito mejor ¡Oh! Robo Tírate Bien, Rock Asistencia Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Habéis visto lo que he hecho? Esto hay que repetirse Vamos Esto se tiene que repetir Qué buena, Rock Arriesgando Arriesgándome A que me eliminaran Pero me da igual todo Mira, mira, mira Mira Tony Parker Está aquí Estoy votando Espera ¿Cómo se llamaba mi mujer? Eva Longoria Ah, sí, era bastante guapa Robo Vengo Mira, mira cómo me tiro Estoy fuera de campo Y aún así Fuera de foco Y aún así me tiro El juego tiene previsto Que te frenes ahí Para no hacer fuera Porque esto es fuera Según las normas del baloncesto Porque, mira El árbitro Bueno El árbitro es que no lo ha visto bien No tenía una buena perspectiva Para ver si era fuera O no Esto es fuera En el baloncesto En el fútbol no Pero en el baloncesto sí Entonces ahí He dado la Bueno Este no ha corrido para la asistencia Pero bueno Me está defendiendo Tiago Tiago Splittering No Oh, mierda Maldito Ginobili Maldito Ginobili Cómo te odio Bueno, en realidad me encanta Ginobili Pero cómo lo he odiado ahora mismo Vale, vale Fallo Bien, bien, bien Esto ya está Iba a decir que Hoy igual tendría que haber jugado mejor Pero No sé Me siento un poquito Solo el hecho de haberos puesto la La votación Ya me siento como que estoy Vale Como que estoy No sé Poniéndole los cuernos A la gente de Boston ¿Sabes? Como que hoy Mi corazoncito Bien, Timdankan Bien Como que hoy Mi corazoncito Está también en el otro equipo Como que estoy ¿Sabes cuando estás con tu mujer? Bueno Con tu novia y tal Y estás viendo a su amiga Y dices Estoy bien con mi No No, 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 no ¿Qué hacéis? Vale Y dices Estoy bien con mi novia Pero 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 Igual Esta otra chica que me estoy mirando Podría ser mi plan B perfectamente Vamos Vamos Y ¡Oh! 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 Así se cierra un partido Amigos Así se cierra un partido Splitter hoy ha pillado Splitter hoy ha pillado Pero bien Bueno ¡Oh! Hemos bajado de A positivo A De la satisfacción del entrenador Pero bueno Sigue siendo muy buena Bueno Pues ya pone a los suplentes Porque sabe que ha perdido El partido Yo ¡Ah! Voy a intentar ahí otro robo Me gustaría llegar A las 10 asistencias A ver si Lo consigo aquí Venga A ver si consigo Es que no van a tirar No van a tirar No van a tirar Porque ya me los conozco ¡Oh! Bueno Es igual No pasa nada Partido ganado Contra el mejor equipo De la liga Nos ponemos nosotros Como mejor equipo De la liga Además Yo creo Yo creo Que no voy a sumar Más votos de All Star Pero si creo Mira 900 monedas Pero si creo Jugador del partido ¿No? Ahí estamos Pero si creo Que Que va a subir el interés De De los San Antonio Spurs Lo veremos ahora Vamos a ver como siempre Redos Vamos a ver como siempre Las redes Kawi Leonard Es tu fan Yo creo que estaba lesionado Porque si no No me estaría siguiendo hoy Boris Diot Tiago Splitter Me sigues Claro Danny Green Muy bien Sí, me gustaría comprar Un abono para cada pase Que da Rococelic ¿Verdad que sí? Buena victoria Apuesto que al final Estabas muy nervioso Siempre es mejor Cuando llegas a las dos cifras Rivers puede estar orgulloso De Rococelic Muy bien Celtics Entre dos Rivers Gracias por levantarme la moral Pero Pero ¿Levantarme la moral de qué? Voy a vacilar A Tim Duncan Pero de broma Cabe bien Venga Tim Duncan ¿Se te ha olvidado jugar a avance? Esto fíjate en Celtics Y seguro que te acuerdas De cómo se hace Jijiji Jajaja Venga Clasificaciones Primeros Primeros Creo yo ¿No? Aunque aquí pone Ah Estamos empatados No sé No entiendo por qué Nosotros estamos a 0,5 Y ellos a nada Bueno La cuestión es que estamos Primeros de la liga De la conferencia esta Perdón Y primeros de la conferencia oeste Porque tenemos mejor récord Así que Sí, sí Sí, sí Primeros El mejor equipo Estoy en el mejor equipo Entonces ¿Estáis seguros? ¿Estáis seguros? ¿De que queréis Que me vaya a un equipo Que no es el mejor equipo De la liga? Bueno En votos he subido Mira, he superado De un weight Que se lesionó Claro, de la caraja De la paliza que le metí Se lesionó Hay dos Kylie Kiris Kiris por delante Pero bueno Estoy ahí Estoy quinto Yo creo que me pueden seleccionar Ahora lo veremos Porque en lista de posiciones De jugador más valioso Bueno, pues no estoy Así que A lo mejor no A lo mejor no Estoy ahí Intentando ser Bueno Novate del año Tampoco Sexto hombre del año Tampoco Defensor del año Tampoco Juega con mejor progresión Aquí podría estar Tampoco Interés del equipo 65% Bueno, pues no le he impresionado mucho A los Antonio Spurs Pero igualmente vosotros decidís ¿Qué hago? ¿Me quedo en los Celtics? ¿Me voy a los Antonio Spurs Antes de LoLstar? Vosotros decidís Espero que os haya gustado el vídeo Hasta la próxima chicos Adiós